hola a todos y bienvenido de nuevo al canal de youtube de todo ciclismo radio puertos en 360 grados estamos en la población valenciana de oliva y os vamos a presentar la subida una urbanización que tiene tres vertientes mirar aquí a mano derecha arriba vemos las antenas allí es donde nos vamos a dirigir vamos a grabar pues una de las tres vertientes son tres vertientes ciertamente exigentes está pues en un tramo durillo es más rectilidad que menos herraduras tiene y bueno hay que estar un poquito atentos al track se puede llegar también al inicio de por dentro de la población pero me ha parecido es más lógico y mejor hacerlo a la salida por esta especie un balación que hay estas callejero y además tiene una peculiaridad vamos a pasar por una antigua fábrica donde hay unas chimeneas que le dan un toque un poquito especial ahora veréis y para tener una referencia más o menos de cómo poder llegar hasta las tensiones y mirad desde aquí ya se empiezan a ver lo que son las chimeneas que indicaba en el reculiares se indica que había antiguas fábricas meneas están protegidas son como monumento y como digo lo que es la subida en sí van a ser poquito más de dos kilómetros a una media del 10 con tramos duros la verdad es que exigente hay que ver y con desarrollo y con cierta preparación los que se están iniciando es cortita les llevaría un tiempo extremo de una dureza que para ir a la de cuando sea subidas pues de sea distante de esos desniveles más largas pues una forma de empezar puede hacerse pero ya os digo que es aconsejable llevar desarrollo sobre todo el inicio ahora pasaremos por debajo de un puente aquí tiramos a la izquierda vamos pasando por esta antigua zona industrial es antigua bueno esta aproximación ya os digo hay varias formas de llegar la más directa quizá sea por dentro del pueblo pero atravesar el pueblo el tráfico los coches está desde fuera pues da un toquecito así ya vamos haciéndolo más entretenido un poquito de calentamiento y toma de contacto ya os digo va a haber dos kilómetros duros en torno al 10 de media encontramos que van a superar el 15 perdonando el 16 izquierda un poco de aire de poniente no nos va a favorecer mucho en la subida pero espero que no sea muy molesto ahora aquí a la izquierda y ya tenemos una pequeña rampa primera de aproximación digamos de calentamiento y ya esto empieza a picar para arriba como podéis ver yo iba a plato madre mía lo que tiene llevar mucho desarrollo bueno bueno esta rampa ya te va diciendo cuidado que aquí estoy y esto es lo que viene pero nos va bien para tonificar ahora giraremos a la izquierda descansará un poquito pero nos viene bien esta rampa para ir probando desarrollo para ir viendo piernas y subir algunas pulsaciones que no sea luego de sopetón y por la derecha vendría tendríamos si viviéramos si atravesaramos la población para aquí izquierda bueno se nos ha puesto bien la cosa y con cuidado con los ballenes y ahora ahí enseguida giraremos a la derecha que es donde hombre se puede considerar que empieza la subida en sí porque es ya la subida más directa ya es la carretera más o menos que nos va a llevar hacia arriba aunque luego tenemos que coger un desvío un camino para llegar hasta las mismas antenas que veréis y ahí a mano derecha ya derecha Juanjo ahí lo indica Camis del Tosal Gros que no quede dudas y ahora pasaremos por debajo de la autopista y nada más pasar por debajo de la autopista giraremos a la izquierda y tendremos un rampo de cemento de agárrate y no te menés así que ya lo estoy diciendo advertido estáis yo cuando vine la primera vez no lo conocía y wow madre mía así que este tramo es bonito entre la vegetación las sombras buen asfalto bueno el asfalto va a estar en líneas generales bien quizá algún tramo un poquito botoso pero es normal no hay nada que que sea que esté muy mal y que tenga que ser impedimento para nosotros para poder llegar hasta arriba poder coronar este Tosal Gros ya digo tiene tres vertientes exigentes las tres bonitas variables las otras tienen más herraduras esta es la más recta la veréis y ahí está el túnelcito que decía ahí delante la vemos la autopista como pasan por arriba los vehículos una vez que vemos el final el mismo ya vemos ahí como gira y cierra ojito a lo que viene ya voy subiendo coronas yo voy a meterlo todo y a poquito a poco es todo pucha pacamonte ahora os he dicho que el inicio es potente aquí hay que empezarlo con todo el Garmin pinta negro no rojo sangre negro negro 14% yo creo que hay algo más no mucho pero 16% eso sí 15% lo he mantenido ya lo había dicho carretera carretera ancha encima es bien bastante decente bajamos el cemento asfalto como veis ya lo he dicho ya lo he dicho hay que decir no he dicho empieza a bajar un poquito, el 15-16 a lo mejor nos baja al 10-9, sigue siendo exigente pero evidentemente no tanto, descansito, ramponcito, no os confiéis, si que podemos bajar alguna corona, me he dicho que tengo mucho desarrollo vaya tramito también el 14 nos ha vuelto a marcar, un ligero descansito, rondando el 10, giramos a derechas y vuelve a empinarse os digo, aquí hay que venir con desarrollo, aunque sea cortito, cuidadito mira, mira, mira como sube por ahí he dicho que trazado rectilíneo, las cerraduras están en las otras dos vertientes oigo silbidos, eso es que el juanjo va silbando, va sobrado va aburrido, esperándome, y va silbando bueno, lo he metido todo para ir un poquito más tranquilo y ligero, poder hablar pero, ole quiero que tenemos unas vistas espectaculares, a la derecha, al mediterráneo otra curva, derechas, izquierdas, perdón, como se coge veáis y ahora tenemos que estar atentos porque tenemos que coger un camino que sale a derecha que nos une a las otras dos vertientes porque si nos equivocamos, si seguimos recto se acaba y nuestro objetivo es llegar hasta las antenas ahí delante, a mano derecha es donde tendremos que girar no seguir recto ya me pasó la primera vez que lo subí ahí donde vemos que sale el coche este tramo cortito tendrá 200 metros, poco más está un poquito bacheado pero bueno, con cuidado no hay problema 100-300 metros que nos une a las otras dos vertientes con la que compartimos los últimos 500-600 metros con herraduras que llega hasta las antenas hasta las 11 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la izquierda! ¡Suscríbete al canal! 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 mismos nada y ya vemos donde termina así que nos vamos a ir despidiendo todos vosotros como siempre agradeciendo vuestra compañía recordaros que podéis suscribiros al canal y así recibir automáticamente las novedades que vamos poniendo darle al me gusta si así ha sido dejarnos algún comentario si lo queréis oportuno y si queréis consultar el listado de puertos que tenéis publicado que tenemos publicados en la página web de todo ciclismo radio en el apartado de puertos en 360 grados podéis hacerlo aquí ya veis llega el asfalto, el asfalto finaliza pues ya es de aquí, a ver si tenéis bonitas vistas hacia adelante con el mar mediterráneo al fondo como brilla el sol, os decimos adiós de la forma que más nos gusta que nosotras, que deseando que seáis muy felices hasta la próxima